¡Suscríbete al canal! No, no peleé a mi amigo y le dije No, yo no quiero ir de esa cosa, no sé qué Wey, o sea, lo que vamos aquí enfrente, debemos de ir Tenías que estar como teniendo sus pesos Le dije, no, me vas a convencer, no vamos a ir Finalmente, era uno de esos juegos de fútbol Y de que tenías que meter un balón y tal cosa, ¿no? El punto es que concursamos Yo en la vida, en la vida me van a ver patear un balón O sea, no sé patear un balón Concursamos, él agarra, patea Él es buenísimo, fútbol, no sé qué Que fija, que no sé qué, que quiere jugar Patea, nada Voy yo, pata chueca, dos pies izquierdos Llevo, pum La me, súper suerte, no sé qué Vuelvo concursar Pateo, dos veces Y tenía que meterla, creo que tres veces Llegué a la final Llevo a donde es el final Obviamente me va a ganar este chavo Que se ve que sabe de fútbol Conoce de fútbol Yo la verdad no tenía ni idea De fútbol hasta hace unos meses Descubrí mi don para meter goles Sin portero En una canastita chiquita De una marca de traje de baño Me gané un viaje para dos personas Llevé a mi amigo Nos hicimos él y yo Obviamente y lo lógico Era que nos ganaron un viaje a Brasil Donde él fue el mundial El viaje no era a Brasil La verdad fue en Europa Visitamos París, Londres La paz es súper padre Conocí muchísima gente Que hay mil lugares Que esta es una experiencia Que hoy quería platicar con ustedes Muchísimas gracias Y nos estamos viendo